Toda la gente hermosa Esto se oye más perrón Aunque sí, vamos a entregarles el tema sabroso Un exitazo carruselero Arrima de cumbia Vieron más que tema tan perrón En esta noche vamos a dejarlo grabado Vamos a dedicárselo a toda nuestra banda Carruselera, sonidera, cumbiambera La gente de Santa María, San Catecumbia Y la gente de San Cristóbal, Tepontas Toda la gente de Cholula Vámonos, se llama la cumbia de las Melotitas Un éxito pero Díganles con quién es el patichul Vamos a bailar la cumbia de las Melotitas, señores ¡Júbeles! ¡Qué temazo, qué temazo! ¡Dice la banda! Esto se oye más perrón ¡Dice la banda! Esto se oye más perrón ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar para la familia! ¡Almonte, abueli! ¡Bienvenido contigo, Carrusel! ¡Carrusel! Chino, limón y papá Y a la familia Armondi ¡Dándenos a pantalla! ¡Oye, qué sabor, papá! ¡Qué bonita rola! ¿Cómo dices? ¡A la familia Armondi! ¡Aquí la bailamos! ¡Para el mundo! ¡Ellos! ¡Júbeles! ¡Bienvenido contigo, Carrusel! ¡Para que respete! ¡Bienvenido contigo, Carrusel! ¡Bienvenido contigo, Carrusel! ¡Bienvenido contigo, Carrusel! ¡Díselo, vaina! ¡Esto se ve más perrón! ¡Como dice Yori! ¡A que lucha, te mando! ¡Ah, perro! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Tema nuevo, disco nuevo! ¡Tema de estreno! ¡Disco de estreno! ¡Poda la bandera! ¡Vamos a bailar! ¡Qué sabor! ¡Bienvenido contigo, Carrusel! ¡Cumiendo las pelotitas! ¡Échale el sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Ay, mi madre! ¡Esta noche para el Inge Guti! ¡Para Tres y el famoso Chalanillo! ¡Adiós, guanito! ¡Toda la dinastía Cacahuate ya presente! ¡Ese es pato dorado! ¡El único Chalan que se hace es pato solo! ¡Así se ve la... ¡Pásala! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Dale cumbia, ingeniero! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Está marcada Señoras y señores Un éxito nuevo Tema nuevo Disco nuevo Sonido de Rousseff